A VENGOA ha logrado que más del 75% de sus acreedores se sumen a su plan de rescate, justo a tiempo, para evitar su entrada en concurso de acreedores. Cerrará así el proceso que empezaron hace casi un año, en novembre de 2015, cuando solicitó el preconcurso, empujado por una deuda de casi 9.000 millones de euros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es la noticia esperanzadora para casi 17.000 trabajadores de esta empresa, con la que empezamos hoy, pero hay más asuntos en la actualidad de este lunes. Adelantamos algunos. Los alumnos del Colegio de Infantil y Primaria Tierno Galván de Torreblanca no han entrado hoy a clase al desplomarse ayer tarde el falso techo de un aula. Muchos padres se niegan a llevar a sus hijos al colegio hasta que el centro no les garantice seguridad en el resto de aulas. Más de 100 habitaciones, 150 habitaciones, todas exteriores, ocupará el hotel Eurostar en Torre Sevilla. Cuando esté acabado, será el rascacielos más alto de Andalucía y el séptimo más alto de España. La ópera romántica Tannhausen de Wagner abre la temporada de teatro de la maestranza. Se trata de la quinta ópera del compositor alemán. Se estrenó en 1845 y ya entonces sorprendió por su potencia dramática. Como les decíamos, Avengoa, la compañía internacional especializada en energía y en medio ambiente, sobrevivirá. La multinacional que tiene su sede central en Sevilla ha logrado esta tarde los apoyos definitivos de bancos y de fondos para evitar el concurso de acreedores. Los trabajadores de algunas de sus filiales han mantenido esta tarde asambleas en palmas altas tras conocer esa noticia. Avengoa tiene ya luz verde para seguir adelante con su plan de salvación. Esta tarde, antes de las 7, el 75% de sus acreedores, bancos, fondos y aseguradoras, han dado su apoyo a la reestructuración de la compañía. Es el porcentaje necesario para que el titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla dé el visto bueno al acuerdo firmado el pasado septiembre. Según ese acuerdo, los acreedores aceptan que no cobrarán el 70% de lo que la compañía les debe y que el 30% restante se les pagará con acciones. Eso permitirá una inyección de dinero nuevo en torno a los 530 millones de euros. La compañía consigue así finalmente salvarse y tiene el futuro garantizado después de que hace un año tuviese que recurrir al preconcurso de acreedores ahogada por las deudas. Desde entonces, Avengoa ha vendido algunas de sus filiales, hoy mismo Inavensa, ubicada en Sevilla, y otras han reducido plantillas. En torno a 400 puestos. Empezamos cuando teníamos el control de la plantilla, 900, y estamos en torno a 500 y poco. Ahora quedan algunos pasos. Presentar el plan ante la Junta de Accionistas el próximo 22 de noviembre y nombrar un nuevo presidente, que será probablemente Gonzalo Urquijo. Las administraciones andaluza y municipal han iniciado las medidas para que el Colegio de Infantil y Primaria Terno Galván de Torreblanca recupere la normalidad desde mañana. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos aún muestra ciertos recelos sobre la seguridad que pueda tener el edificio. El Ayuntamiento de Sevilla, competente en el mantenimiento de los colegios, está derribando los falsos techos de hasta seis aulas del Terno Galván de Torreblanca. El desplome de uno de ellos en la tarde del lunes ha alertado a la comunidad educativa del centro y aunque desde la Consejería de Educación se les ofrece reubicar a sus hijos en otras aulas seguras del mismo edificio, algunos padres ya han anunciado que no los llevarán a clase hasta que pasen unos días y se exercioren de que no hay ningún peligro. Los técnicos de edificios municipales y la arquitecta responsable han estado y han estado evaluando la situación para acometer cuanto antes las actuaciones que tengamos que hacer en el Terno Galván. Les da miedo, están con el miedo en el cuerpo, porque claro, tú cómo vas a ser, tú, sí están bien, pero ¿dónde pone que está bien eso para meter yo a mi hijo ahí? ¿Y si no? En los próximos días los técnicos podrán confirmar de dónde proceden las fugas de agua en la cubierta, aunque poco antes del verano ya se habían restituido varias tejas del exterior del edificio cuya construcción data de 1961. Una iniciativa del Partido Popular recoge firmas para que se complete la construcción de toda la línea del suburbano de la capital andaluza que está planificado para cinco líneas. Con la idea, el metro que tú quieres, los dirigentes populares tratan de reactivar un proyecto que iría de Coria del Río a la Torre Pelli, pasando por San Juan de Analfarache, Tomares, Casilleja de la Cuesta o Camas. Recogen firmas para la idea también a través de internet o de la plataforma Change.org. En 20 días llevan recogidas 10.000. Pedimos que ese proyecto que se hizo, que esos proyectos de esas líneas no caigan en saco roto, que no se pierdan esa inversión que se hizo, que alcanzaba 18 millones de euros, es decir, una cantidad de miles de millones de las antiguas pesetas, que no pueden caer en saco roto. Y más de 300 nuevas plazas de hotel distribuidas en 160 habitaciones se sumarán a la oferta turística de Sevilla, cuando el hotel Eurestar Torre Sevilla esté operativo. Es el alojamiento hotelero que está construyéndose Puerto Triana en Torre Sevilla, un proyecto de caixa van situado entre las plantas 25 y 37. Las habitaciones todas exteriores tendrán grandes ventanales para esas vistas sobre la ciudad. Con 180 metros de altura, esta torre es el edificio más alto de Andalucía y uno de los más altos del país, el séptimo. El partido animalista PACMA ha pedido que se revoquen las licencias de los coches de caballo de Sevilla y denuncian que algunos equinos son sometidos a explotación por estar hasta 13 horas trabajando al día con temperaturas de 40 grados en verano. La formación advierte que en la ordenanza correspondiente no hay reuniones que determinan la jornada y la de los caballos. Los cocheros aseguran por su parte que ellos tienen el mismo horario, que no contaminan y que los caballos no existirían si no tiraran del carro. Empiezan las obras para la rehabilitación de la antigua estación de Cádiz y el plazo de ejecución será 10-18 meses. En las obras se van a invertir más de 10 millones de euros. El edificio conservará su estructura exterior. Esta plaza pública será la primera fase de ejecución de las obras. Después será el turno de un aparcamiento subterráneo con 105 plazas y se adaptará el antiguo hall de la estación para que albergue a los 29 placeros que ya tienen sus puestos en la parte posterior. Este año y lo de la felicitación en este caso a la diligencia y a la gestión en cuatro meses para desbloquear este proyecto, porque el término desbloquear sabéis que se puso muy famoso en esta acción, desbloquear. Yo creo que desbloquear también es una gran responsabilidad de los responsables públicos. La nueva plaza de Abastos contará con casi 3.000 metros cuadrados y además dos comerciantes van a disponer de una entreplanta destinada al almacenaje de los puestos. Y en la parte posterior donde ahora se encuentra la plaza de Abastos irá destinado un centro deportivo con capacidad para unos 7.000 usuarios, para los que se han previsto abonos mensuales mínimos de 40 euros. La antigua estación de Cádiz lleva ya más de 16 años paralizada. Este inmueble histórico fue adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla. Una especie invasora amenaza el Parque Nacional de Doñanas en Mejillón Cebra, que apareció en Andalucía en el año 2009 y que se está extendiendo por el Genil y por el Guadalquivir. Ya invade varios embalses andaluces, entre ellos dos de los grandes, Iznajar y Labriña, en Córdoba. En los últimos meses han aparecido mejillones de esta especie, incluso en bombas de riego y lebrija. La lotería supone muchas ilusiones y esperanzas cada año, sobre todo la de Navidad, que es la gorda. Pero todo se puede frustrar desde la venta si además nos roban los décimos. Ha pasado en Triana, en la peña sevillista Santa Cecilia. Se han llevado 200 décimos de un número. Fíjense bien, 59.203 es el número. Y decimos que estén atentos porque se ha denunciado y ahora, si compran ese número, aunque toque, no lo podrían cobrar. La Administración de Loterías del Estado ha anulado los décimos sustraídos. Además de los 4.000 euros que tenían en lotería, se llevaron un televisor. Sabemos cómo ha podido ser, han partido los candados con una cierre o con algo. Han entrado, se la han llevado y ningún vecino ha escuchado nada, ni sabemos nada. Sino que encontramos esto sin televisión. Se han llevado la grande nada más, la pequeña sigue puesta. Y bueno, y la lotería que ellos creían que la podrían vender, me imagino. El Ministerio de Defensa ha desclasificado 80 expedientes OVNIs, avistamientos de fenómenos extraños en España. Cuatro de ellos en la provincia de Sevilla entre los años 1968 y 1995. Luces brillantes en el cielo y aeronaves que vuelan en paralelo a la carretera. ¿Es imaginación, sugestión o realidad? ¿Es verdad? Según los expedientes desclasificados por defensa, el ejército investigó cuatro fenómenos extraños en el cielo de la provincia. El primero fue en noviembre de 1968 en Constantina. Un capitán del Ejército del Aire vio desde su casa una luz muy brillante que se desplazaba cambiando su luminosidad. Cinco testigos ratificaron el avistamiento, pero el ejército les concedió el grado de testigos poco fiables. Tampoco hubo investigación en el avistamiento un mes después del Garrobo. Un conductor vio una luz brillante que se desplazaba paralela a la carretera. También fue visto por otros testigos, incluido el alcalde del pueblo. Pero ahí quedó la cosa. Sí se investigó el fenómeno OVNI de Aznalcoya. Un representante de bolsos que había sido paracaidista y legionario, dijo ver una aeronave parada en el aire y naves más pequeñas que entraban en ella. Huyó aterrorizado y perseguido, según él, por las naves más pequeñas. Se refugió en un cortijo donde pidió que le acompañaran al cuartel de la Guardia Civil. Un cabrero certificó que lo vio conducir a toda velocidad, pero que no vio nave alguna. El ejército determinó que estaba seguro que el paracaidista legionario decía la verdad, pero sin descartar que fuera una alucinación. El último caso, el más extenso, de 53 páginas de informe, lo protagonizó un piloto de la base de Morón de la Frontera en 1995. El aviado comunicó que vio un objeto volante parado en el cielo y que al llegar a su altura cambió de dirección a toda velocidad en rumbo opuesto. El piloto dijo que era un objeto ovalado y de color gris. La investigación determinó que lo que vio fue un helicóptero de la Vuelta Ciclista Andalucía y que la confusión fue producida por las pequeñas fracturas del cristal de su avión. Bueno, casi tenemos un expediente X. Más cosas. Una treintena de docentes interinos se han encerrado hoy en el Ayuntamiento de Sevilla en defensa de la educación pública y por la derogación de la LOMCE. Los interinos han contado con el apoyo de los grupos municipales de Participa Sevilla y de Izquierda Unida. Piden más inversiones y recursos en educación y protestan por la reducción de interinos que atribuyen a una incorrecta implantación del francés y al colapso de las bolsas de trabajo. El ardiente oscuridad es la obra de Buero Vallejo que se ha representado esta tarde en el Teatro Municipal de los Palacios y Villafranca. La trae a escena una compañía madrileña con dos andaluzas en sus filas, la directora y una de las protagonistas. Es uno de los tres actos de la primera obra del dramaturgo Antonio Buero Vallejo, En la ardiente oscuridad. Cuenta las aventuras de los adolescentes, alumnos de un centro especializado para invidentes. Tal vez el reto hoy sea cómo darle a esa forma de escribir tan poética, tan bonita, porque es que lo que dicen es muy bonito de leer. Cómo darle una naturalidad que siga haciendo que el público de hoy, que está más acostumbrado al cine y al teatro más de acción inmediata, le sigas enganchando. Entre los componentes de la compañía que la pone en escena, telón corto, figuran dos andaluzas, Eva la directora y Carolina, una de las protagonistas de la obra ya instalada en la élite del teatro sevillano, con muchas aspiraciones. El sueño más grande de mi vida es trabajar con el director Alberto Rodríguez, que es de Sevilla, de Siete Vírgenes, de Grupo Siete, de la Isla Mínima, que yo lo descubrí cuando empecé con Siete Vírgenes y con los cortos que hacía, y le sigo la carrera y me fascina. El bache del teatro en general, que tiene público infantil, público adulto, y de repente los adolescentes no deciden ir al teatro. Entonces, el poder llegar a ellos y engancharlos de esta manera, y que lo entiendan y que se vean reflejados, pues nos ha parecido que es un buen camino. Se ha representado esta tarde por última vez en Sevilla, en el Teatro Municipal de los Palacios y Villafranca, con excelente acogida. Ahora llevan la obra a Guadalajara. La compañía baraja a regresar a la capital hispalense en pocos meses. El Sevilla ha vuelto al trabajo en una sesión a puerta cerrada en la ciudad deportiva y pensando en ese próximo partido ante el Sporting de Gejón. En el entrenamiento, San Paoli ha podido contar con los jugadores, menos los habituales ausentes, Remulinas y Crondeli. El conjunto de Nervión afrontará desde la cita del Molinón una semana con tres partidos, antes del siguiente para un internacional. Si el Sevilla consigue sacar los tres puntos en Asturias, va a firmar el mejor inicio liguero de la historia del club. Manuel Ruiz de Lopera no tiene prisa en firmar el acuerdo de venta de su paquete de acciones del Real Betis. Y el que fuera dirigente del club, que hace cinco meses fue condenado a ocho años de inhabilitación por gestión negligente del Betis, lo ha confirmado en unas breves declaraciones. También ha hablado de la visita de una tuna que alguien contrató para que le cantara anoche la puerta de su casa. Lo llevan todos los asesores jurídicos, lo que tenemos pensado es que lo único que estamos pidiendo es una cosa que es normal. Y entonces no hace falta hacer documentos a la carrera para eso. Vamos a hacerlo despacio, sin problemas, de ningún tipo. Estaban ahí, empezaron a cantar y los hombres me... Digo, pues voy a salir a saludarlos, hombre. Participar en una carrera de 10 kilómetros con una sola pierna es una gran historia de superación. La ha protagonizado Francisco Vaquero, que compitió en la carrera popular casco antiguo de Sevilla, ayudándose con unas muletas. Un asfalto resbaladizo no le impidió a Francisco Vaquero correr los 10 kilómetros y cruzar la meta. Un campeón al que un accidente le cambió su vida. Una máquina perdió el control y, bueno, me aplastó contra otra. De ser una persona activa, haberme hecho esta limitación física, me creó mucha apatía, me limitó muchísimo. Yo hacía de todo y ahora me tenía que limitar. Tras el periodo de rehabilitación, Francisco se hizo una pregunta determinante. Empiezo a andar, yo empecé a caminar. Digo, ¿y por qué no correr? Y empecé a correr poco a poco, poco a poco, por mi cuenta todo. Quedaba otro tema pendiente. Tuvo apoyo de la Junta de Andalucía y a través de la Red Andalucía Orienta de Ayuda a la Población Activa para su inserción en el mercado laboral, encontró un nuevo trabajo. Gestionar un trabajo como teleoperador. Fui empezando a reintegrarme laboralmente. Reintegrado, con mucho ánimo vital y, en cuanto al deporte, seguirá corriendo. Soy capaz de hacer los 10 kilómetros y, bueno, tengo planteado hacerme la media maratón ahora en diciembre. Todo un ejemplo de superación. ¡En fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!